Bueno, entonces comenzamos este panel con nuestras invitadas, Janet Calderón, María Gabriela Castillo y Andrea Molina, cada una desde un área diferente del conocimiento. Entonces quisiera que iniciaran presentándose brevemente cada una de ustedes sobre cuál es su experiencia, porque va a ser muy diferente, van a ser miradas muy distintas precisamente porque sus áreas de experiencia son diversas. Entonces quisiera que comenzaran a presentarse inicialmente. Digamos que puedo darles un orden aleatorio, simplemente voy diciendo el nombre como para dar un orden y van presentándose entonces por favor cada una sobre cuál es su área de experiencia. Bueno, comencemos con Janet. Hola, muy buenas tardes para todas, para todos. A los pocos que han llegado a este encuentro esta tarde de sábado sabemos pues que no es un horario muy fácil para muchos. Y con los agradecimientos a Bogotá, Colombia, a la directora Isabel Cristina Yepes que nos acompaña hoy, un honoriza. Y pues desde este rinconcito de un paraíso llamado San Félix en Antioquia, pues también les doy la bienvenida a esta colección de opiniones que seguramente... Yo me muero por escuchar a las compañeras panelistas, porque ahorita conversábamos pues que este tema genera tantas discusiones y tantas opiniones tan diversas, pues que qué bueno escucharnos todos, incluso a los que no son panelistas pero están hoy aquí con nosotros. Gracias por la presentación Isabel, yo soy Janet Calderón, soy licenciada en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, también soy diseñadora gráfica, trabajé mucho tiempo en ilustración, en editoriales, pero luego ya pues desde el colegio, desde el colegio estaba muy muy interesada en el tema de las artes, pero no me dejaron estudiar artes cuando salí del colegio, entonces lo hice después de terminar diseño y bueno a eso me dediqué, en la actualidad no produzco cosas de artes plásticas, hace poco que otra vez tomé el lápiz y tomé el pincel y fue como un respiro, una cosa deliciosa en mi vida, porque mi experiencia se centró principalmente en temas de gestión cultural, entonces trabajé muchos, muchos, muchos años con una organización muy grande de Medellín, una fundación y pues desde ahí coordinaba todos los temas culturales que se referían a ella, una organización que tenía 17 espacios culturales, se puede decir que 18 porque en uno solo habían dos muy diferentes, con sentidos muy diferentes y entonces me encargaba más como de producir todos esos temas de artes plásticas, exposiciones, exposiciones, pintura, teatro, cine, entonces ahí me fui como empapando como de una manera más global de la cultura, aunque mi pregrado fue pues en plásticas específicamente, bueno ahí tuve la oportunidad de conocer mucho sobre los otros temas y bueno luego ya me especialicé también por temas de lo que estaba viviendo, la experiencia que estaba viviendo, pues me especialicé, hice un mágister en administración en la Universidad de Viña del Mar con un énfasis en proyectos que es una de las cosas que va mandando la parada, ahorita todos hacemos proyectos y bueno, no soy experta en inteligencia artificial, ahorita les contaba no, no conozco tanto el tema, pero bueno, me di cuenta que lo he vivido bastante sin ser consciente de ello, así que bueno, qué rico, gracias, gracias por invitarnos Isabel. Muchas gracias Janet, bueno, continuemos con María. Igual que como dijo Janet, muy agradecida con este espacio porque prácticamente nos brinda la oportunidad de indicar y de charlar acerca de temas que generalmente no se suelen tocar mucho en el sector de las tecnologías, porque no están como tan bien vistos, no, más es como con la cuestión técnica, pero hablar un poco de ética no es tan sencillo y un gusto para todos, muchísimas gracias por atender este espacio, mi nombre es María Gabriela Castillo, soy de la ciudad de Pasto, soy abogada y bueno, mi experiencia sí está netamente ligada a startups y siempre he sido consejera legal para startups como Lexi.com, como Coursera y en este momento para mi empresa Sage. Nosotros en Sage nos encargamos de hacer investigación y desarrollo en inteligencia artificial y bueno, mi área siempre ha estado ligada un poco más a la gerencia, a la gestión de proyectos y al área legal, sin embargo, aún así he estado siempre muy conectada con los desarrollos y sobre todo con todo lo que nosotros tenemos que investigar y desarrollar en inteligencia artificial, eso es como mi panorama. Muchas gracias María, continuemos con Andrea. Bueno, hola, muchas gracias, muchas gracias Isa por la invitación, pues somos muy cercanos también a la comunidad de Women to Code, entonces estar acá ya como panelistas también es chévere, pues yo puntualmente soy, bueno actualmente soy coordinadora de comunicaciones de Quiero Ser Digital, que es un proyecto que ayuda a que más jóvenes empiecen su carrera en digital, entonces nos encargamos de inspirar a los jóvenes a través, pues como de diferentes contenidos, pues chéveres, después los llamamos a un tema de orientación y finalmente terminan en un bootcamp o en alguna plataforma o en algún curso, pero pues lo importante es que ya saben la información o que iniciaron en el sector digital. Ya puntualmente he trabajado para empresas como, pues en ese momento he trabajado para la Fundación Corona, pero también he trabajado para Plaxi, he trabajado para el Sena, para CISA, entonces como que he estado como en varios sectores un poco serios, otros no tan serios, otros un poco más movidos. Y mi acercamiento a la inteligencia artificial, yo creo que independientemente que sea de comunicaciones, sí hemos tenido un acercamiento más de pronto en el ser más eficientes con procesos que hacemos en el día a día de comunicaciones. y si lo utilizamos, o bueno, yo lo utilizo a diario y con mi equipo les estoy enseñando para que también lo utilicen, para que los procesos sean más rápidos y sí, seamos más eficientes como en el tema de trabajo. Entonces, pues ya, ese es como mi acercamiento. Bueno, Andrea, pues nos introduce la primera pregunta y es que es, ¿cuál ha sido tu acercamiento a la inteligencia artificial desde tu campo profesional? Bueno, Entonces, ¿cómo? Yo inicié, yo contesté. Sí. Ok. Pues digamos que mi primer acercamiento, o sea, literal fue como, pues como en un día, o sea, yo he leído las noticias y sé lo que está pasando y bueno, pero ya como utilicé la herramienta fue más que mi novio me dijo como, oye, ¿ya utilizaste ChatGTP? Yo le dije, no, cuéntame cómo lo estás utilizando o cómo haces. Entonces, él me lo mostró en el celular, yo después lo empecé a utilizar desde mi computador y lo he utilizado para dos cosas. Una puntualmente que es para mensajes y textos. En comunicaciones, pues todos son mensajes, textos, redacción. Entonces, lo utilizo mucho para, no sé cuándo estoy bloqueada, le digo como, dame cinco ideas para esto. Después lo cojo, lo paso como en otro documento, lo pongo pues como en mis palabras, en lo que de verdad quiero decir y esto ya digamos como que se va. O para, eso tiene un nombre, corrección de estilo, que digamos, hay una persona en el equipo que se encargaba de todo el tema de corrección de estilo. Y como pues ya tenemos esta herramienta, pues yo ya les dije, no, ya no explotemos más a Isa, mejor cada uno utilice ChatGTP y con eso nos ahorramos el tiempo de Isa y Isa se dedica a hacer otras cosas. Perfecto. Bueno, Yanneth, cuéntanos. Pues bueno, ahorita les estaba contando, aquí pues como para poner en contexto a Javier y a Juan José, que nos acompañan, que pues recibimos la invitación desde parte de Isabel para participar. Ella preguntaba pues quién está relacionado con las artes. Y yo le dije, yo, 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 y entonces le dije que sí a la invitación. Y después dije, ay, 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 yo por qué dije que sí, sí, yo no sé nada de eso. Entonces, si hay una cosa pues que es clara y es que me gustan mucho los temas históricos, me gusta mucho también buscar, investigar. Entonces, ya metida en la película, pues empecé como a revisar un poco. Y entonces me encontré tal vez con sorpresa que soy una gran consumidora de la inteligencia artificial porque es que, muchachos, hace mucho rato que esto existe en nuestras vidas. Entonces, desde que se habló por primera vez pues de inteligencia artificial, eso ya van a ser 70 años y no somos conscientes de ello. Y muchas cosas están relacionadas con nosotros, con la inteligencia artificial. Y ahorita que Andrea mencionaba el chat GPT, que pues lo había escuchado mencionar, pero no me había metido, no había como mostrado interés en el asunto. Justamente para encontrarme aquí con ustedes, me puse a mirar, bueno, a ver cómo es que funciona el chat GPT, eso cómo hace para contestarle a uno, bueno, todo ese cuento. Y bueno, terminé pues aprendiendo un montón de cosas maravillosas. Y entre las cosas que me encontré es que, básicamente, tuvimos un chat GPT hace muchos años y todos lo tuvimos, y esa fue la calculadora. Nosotros metíamos números a manera de pregunta y ella nos devolvía una respuesta, ¿cierto? Sin que sea lo mismo, es algo muy parecido porque finalmente los temas con la inteligencia artificial, todo esto son una base de números. Nosotros introducimos una pregunta, una información, algo que buscamos y nos la devuelve. Pero aparte de eso, es también todo lo que nosotros, todos esos jugueticos tecnológicos que nos encantan y que todos vamos adquiriendo porque salieron, ¿cierto? Entonces, cuando me di cuenta que tanto yo estoy comprometida o relacionada con la inteligencia artificial, es bueno, uno, cuando yo voy a hacer una diligencia virtual, sea personal o sea laboral, pues siempre hacemos algo que llamo un test de Turing. Una cosa que inventó hace mucho tiempo un señor para decir, bueno, ¿cómo diferenciamos que nos está hablando una máquina o nos está hablando una persona? Y esto no es más que el no soy un robot, que ahorita lo tuvimos que hacer para entrar a esta reunión, ¿cierto? Tocar ese chulito de no soy un robot. Muchas veces hacer ese captcha, identificar en imágenes dónde está el semáforo, dónde está la bicicleta, dónde ahí estamos, estamos haciendo algo con inteligencia artificial. Los asistentes virtuales, que cada vez más personas los tenemos en la casa, el asistente que le decimos, hey Google, hey Alexa, préndeme la cámara, pero además le pedimos música, pero además, ¿dónde vivo? Yo vivo en el campo prácticamente todos los días le pregunto si va a llover, cuál clima va a ser para saber si voy a salir al jardín a sembrar, si llamo al señor que me ayuda, y es inteligencia artificial. Yo, hey Google, y me contesta por allá una señora, hoy no va a llover, o va a llover a las 2 de la tarde y hasta tal hora. Entonces yo digo, ¿será que lo llamo o no lo llamo, cierto? Y es inteligencia artificial, y la tenía ahí hace rato. El GPS, yo dijiste que yo nací sin GPS, yo soy la más perdida, me pierdo en un ascensor, pero contamos con esta maravilla de uno decirle al celular, venga, ubíqueme, que es que tengo una reunión en tal parte y yo no sé llegar, o nos vamos de paseo, y no puede faltar el GPS para que nos ubique, para que diga, usted está en esta parte, vea, siga derecho, volte para allí, haga para allá. Y básicamente uno está escuchando todas esas orientaciones de un señor o una señora, según nuestro gusto, con la voz. Pero los contenidos que vemos en redes sociales, todos, no es lo mismo que yo me meta a mi Instagram, a que si mi esposo se mete al de él. Todo lo que a nosotros nos arroja toda esa información, son las cosas relacionadas con nosotros, ¿cierto? Y eso, ¿por qué sucede? Porque los teléfonos tienen un microfonito y a veces decimos, ay, pues pucha, brujería, yo estaba hablando de carros, y ya me están saliendo puros carros en las publicidades. Pues, hombre, inteligencia artificial. En serio que yo no lo había como relacionado con ese asunto. Hoy, desde esos chatbots fastidiosos, odiositos, que uno va a necesitar una información y entonces te empieza a preguntar una cosa, pero a veces también son ellos los que en un minuto te contestan lo que, y no tienes que quedarte esperando que un operador te conteste cualquier información que tienes, ¿cierto? En lo laboral, yo tengo un tema comercial y muchas veces lo resuelve un chatbot, que voy a confesar que no lo adoro, prefiero a veces hablar con una persona, pero ahí está, es una solución. Cuando nos predice el chat, las palabras al escribir, y más, pues estoy segura que todos los que estamos aquí hacemos búsquedas en Google, todos, y en estos días, con todo esto, aprendí que hay un algoritmo que creó Google, que se llama BERT, y que hace que nuestras búsquedas sean más precisas, más hacia lo que vamos. Entonces, bueno, con todo esto, por supuesto que me he relacionado mucho con inteligencia artificial, y no lo sabía, Isabel, hasta que me invitaste a esto, no lo había captado, y con todo lo que revisé, conversé con los amigos, yo dije, ve, qué chévere. Entonces, empecé a hacer ensayos, como, por ejemplo, una planeación para una charla que tuve en estos días, y dije, ve, voy a ver si entonces me arroja la planeación, y efectivamente lo hice como ensayo, voy a decir, pues que no apliqué justo lo que hizo, pero era muy parecido a lo que yo ya tenía listo para trabajar con la gente. Entonces, bueno, ahí está una herramienta que puede ser muy buena para todos nosotros, o puede significar el robocalipsis de esta área. Entonces, bueno, esa es como mi experiencia. Perfecto. Bueno, María, cuéntanos de tu parte. Yo vivo por y para la inteligencia artificial. Básicamente, eso es como mi respuesta sencilla. Bueno, en mi área profesional en específico, nosotros también, al igual que como indicó Andrea, hemos logrado agilizar muchísimos trámites, que antes nos demorábamos muchísimo tiempo gracias a la inteligencia artificial. Solo con el mismísimo chat GPT, nosotros hemos logrado sacar lo que antes hacíamos en una semana, en dos días. Y eso, para todo, para políticas, para contratos, y eso nos ha ayudado muchísimo a estandarizar también procesos. Y en nuestro caso, requerir menos personas dentro de nuestro personal para hacer una sola actividad. Bueno, perfecto. Les pregunto, en ese ejercicio profesional, ¿en algún momento han ocurrido situaciones relacionadas a ese uso de la inteligencia artificial que puedan plantear problemas éticos? O sea, ¿en ese relacionamiento ya han encontrado algún caso en el que digan, esto que está ocurriendo plantea algo ético que si no estudiase la inteligencia artificial ahí no aparecería ese problema? Bueno, si quieren empiezo, yo que voy a, tengo una respuesta súper cortica. Y es, no. Ok. No, también es una respuesta. Pero bueno, de pronto sí hay, pues como ahorita estábamos comentando, yo dije, bueno, si aquí estoy como representante de las artes y la cultura, yo tengo que escuchar a mis compañeros, ¿cierto? Y sí, entre mi grupo de compañeros de artes plásticas, sí, sí noté una preocupación bastante alta con el asunto. Y bueno, saben cómo son las artes plásticas en nuestro país, entonces la mayoría estamos dedicados a otras cosas alternas o algo relacionado, como en mi caso, aunque pinten, la gran mayoría son docentes también. Bien, entonces ahí en el tema de la docencia, sí, sí pasan cosas bastante complejas con la ética, ¿cierto? Y es, y creo que tiene que ver más como con un tema de generaciones, de las generaciones, de cómo nosotros, esta generación que hay acá, aunque a María y a Andrea las veo muy, muy pollitas, y esa sí es de mi generación. Somos un poquítico, como un par de añitos mayores. Entonces, nosotras crecimos sin esa necesidad absoluta de un internet, ¿cierto? Pero hay otras generaciones que no se consiguen sin ello. Y digamos yo, como docente, en algún momento tuve, pues, revisaba, pues, las tesis de grado, o sea, era quien, era asesora de las tesis de grado en la de Antioquia, en el Pascual Bravo, y había que hacer una cosa muy continua, y era comparar párrafos que yo decía, este niño no escribía así, a ver, entonces me lo buscaba y me lo encontraba igualitico allá en alguna página de Google. Pues, hoy está como más fuerte el asunto, ¿cierto? Parece ser, porque, digamos, los chicos, también es fácil, ¿cierto? Decirle al chat GPT, escríbeme un ensayo sobre este tema y lo puede hacer, ¿cierto? Y hasta qué punto se sienten tranquilos como con ello. Y ahí me parece súper interesante y me parece importante que quienes incluso están en contra de estas nuevas tecnologías y en una tecnología tan poderosa como ese chat GPT, pues, se introduzca en ella para también determinar estas cosas, o sea, con mis estudiantes, que yo soy un formador de estos chicos que van a salir a la sociedad, yo como manejo este asunto, pero como me doy cuenta que es que lo que me entregó es un producto de un chat GPT y no de su intelecto, ¿cierto? Entonces, ahí hay como una cosa de involucrarse. Ya, pues, ese día como esto. Mario, ¿nos ibas a comentar algo? No, me responde prácticamente la pregunta. Bueno, nosotros nos hemos encontrado dentro del desarrollo de nuestro producto dos conflictos que podrían resultar éticos de alguna u otra forma. La primera está relacionada con el uso de datos personales, y el segundo está con propiedad intelectual. Sin embargo, nosotros, más que plantearlo como un problema ético, la primera barrera que nosotros pusimos fue nuestro compromiso es ser transparentes e indicar de manera sencilla y clara qué es lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo con el tratamiento de datos personales de nuestros usuarios, y la otra es advertir esta misma cuestión que resalta Janet, y es los resultados que arroja, por ejemplo, en nuestro caso Sage, a preguntas, no son propiedad intelectual novedosa. De hecho, pues, aquí entra toda esta cuestión del scrapping, y es advertirle también a los usuarios esta factibilidad de que se pueden estar tomando textos que ya existen en internet y que obviamente están sujetos a propiedad intelectual. Perfecto. ¿Y Andrea, de tu parte? Pues, bueno, hay, para Janet, hay una herramienta que es para mirar qué textos o qué cosas son puntualmente de plagio, y uno sabe también si los está sacando de ChatGTP y si vienen puntualmente desde algún lugar en Google. Entonces... Maravilloso. Gracias. Sí, la deberías compartir aquí en el chat para que también los compañeros la conozcan, y bueno, yo se la compartiré a mis amigos de artes, a mis amigos docentes, porque también es algo bueno. Ya una compañera me manifestaba que sí, que ella lo busca y lo encuentra, además porque también a veces es como muy de, también de ser uno más perspicaz y decir a ver. Esto pierde sentido por acá, o en fin, pero chévere que nos compartas cómo se llama. Ok. Y María Gabriela, voy a seguir un punto que decía ella, que igual si tú lo sabes. Yo en un tiempo fui líder de SEM, que es un líder de SEM, las personas que se encargan de hacer pauta. Pauta para Facebook, pauta para LinkedIn, en Twitter, para Google, y es cuando a ustedes les sale puntualmente, hacen una búsqueda en Google, y les sale pues un anuncio o lo que estén haciendo. Entonces, en temas de problemas éticos, siento que ahí había un tema conmigo misma y con las plataformas. Y es que, pues sí, o sea, los datos ya las tienen todas las plataformas y es fácil llegar y decirte, ah, listo, que te salga un anuncio. Ah, bueno, ahora que te persiga por todo Internet hasta que compres y digas que es un milagro o que es una señal para que compres. Que a veces la gente lo decía y yo como, ja, si supieron. Pero bueno, y creo que ahí entré en un tema ético conmigo misma porque yo decía, yo estoy trabajando para que más personas consuman, consuman y compren cosas. Y, o sea, yo estoy consciente de la decisión que estudié marketing, pero ahí fue cuando fui más consciente de, de verdad, yo quiero hacer esto, de verdad, quiero que más gente consuma y, pues, quiero estar detrás de esto y desde ahí dije, como no, yo creo que me toca hacer un cambio un poco de percepción o de proyectos o de lo que está haciendo y todos los proyectos que yo trabajo ahorita son más de impacto social y es como, ah, ok, tienes un gran poder, entonces, pues, tienes la responsabilidad de utilizarlo bien. Y creo que ahí es un tema ético y es el tema de la pauta. O sea, una cosa es coger los datos y otra cosa es que hagas con esos datos. Y ese, en el tema del SEM, ahí sí es que se ve cómo es el tema del consumo puntualmente y ahí sí ya depende mucho de la persona que esté ejecutando, de la empresa, pues, simplemente hay empresas que no les va a importar eso y ya, necesitamos los números y resultados. Y, pues, nada, entonces ahí sí, ese tema sí es heavy y yo no sé si eso tenga alguna solución porque igual ya todo eso ya es un tema del mundo. Entonces, pues, ese no sé. Es como un punto. Yo no sé si María Gabriela sabe, yo no sé si es verdad lo de los micrófonos o no. O sea, yo no sé si tú sabes, o sea, alguien aquí sabe, si uno llega de verdad y deja, o sea, estoy aclarando de inteligencia artificial y no aparecen anuncios. Hay un tema con lo de los micrófonos, digamos que abiertamente cuando tú miras, digamos, la información pública que tienen muchos de los grandes productores de hardware y de software te dicen que no. Sin embargo, digamos, uno puede hacer un experimento práctico y es que le quitas los permisos de micrófono a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, tuve, yo soy usuaria de iPhone y fui un tiempo usuaria de Android y me sucedió algo particular. Yo estaba de visita en la casa de un familiar y esa persona pues veía un canal de televisión particular y yo estaba allí pues viendo ese canal y cuando me fui para la otra habitación me apareció contenido de publicitario de ese canal de televisión en mi teléfono. era un Android. Entonces, y yo no veo ese canal de televisión porque yo no uso cable. Entonces, a partir de ese momento lo que yo hice fue deshabilitarle los permisos de micrófono a las aplicaciones de Google. Entonces, cada rato me salió un mensaje no tienes habilitado el micrófono, o sea, le quité los permisos y a partir del momento que le quité los permisos de micrófono me dejaron de aparecer muchas cosas. Entonces, oficialmente no te dicen que lo están haciendo pero si uno hace la práctica de quitarle permisos de micrófono a cierto tipo de aplicaciones te das cuenta que sí cambia el patrón. Siri también yo lo tengo deshabilitado porque no me interesa que Siri me conteste nada, no quiero preguntarle nada a Siri, pero oficialmente te van a decir que no, sin embargo, cuando haces ese tipo de pruebas te das cuenta que sí hay cambios, entonces podría ser que no son totalmente transparentes y lo que dicen es no, pues como te estamos pidiendo los permisos de micrófono y tú nos estás diciendo que sí, pues nos estás autorizando a que te lo capturemos, pero lo que decías ahorita no te están diciendo qué hacen con esos datos, ese es uno como de los temas. Ahorita Andrea decía que ella prefirió digamos salirse de ese tipo de ejercicio profesional dado en las aplicaciones que se usaban y en general la siguiente pregunta sería en las organizaciones donde han trabajado estos asuntos éticos han hecho que las organizaciones tomen algún tipo de medida para decir estamos haciendo esto o simplemente no nos importa, o sea, en lo que ustedes han visto en las organizaciones este tema ético les importa tanto como para decir vamos a crear una política o vamos a crear un disclaimer, cuál ha sido su experiencia de la reacción de las empresas donde han trabajado, no tienen que mencionar los nombres sino el sector o lo que sea y cómo ha sido su reacción para crear algún tipo de respuesta a estos dilemas éticos que se plantean. Bueno, pues yo te puedo hablar desde las empresas que he estado digamos que con el tema tecnológico no ha existido este problema en la anterior que les contaba pues donde trabajaba más como ese tema de gestión cultural y ahorita estoy con el papá de esa fundación con la que estaba que es además mucho más grande en el área en la que estoy no se ha hecho esto y por otro lado pues estoy con una corporación de empresas de confección ministros de moda pues con los que se está trabajando un tema artístico y cultural. Aquí el tema no tiene que ver con la tecnología pero un poco devolviéndome con lo que estabas mencionando hace un momentico si hay un tema con el AVEAS Data que es muy nuevo ¿cierto? Ese tema de qué van a hacer con tus datos apenas hace unos poquitos le empezaron las empresas a dar doble clic cuando una empresa a ti te da una información como mire este es mi teléfono esta es mi dirección pertenezco a este grupo étnico o pertenezco o tengo esta identidad sexual todo esto pues tú deberías informar pues como qué es lo que pasa con esto y creo que en términos generales este sería un problema ético aunque a mí no me ha tocado tan de cerca pero sí en el manejo de las bases de datos que uno tiene de las personas para digamos también tener ese respeto con la intimidad y con las formas de uso de unos datos que son estrictamente personales pero que a veces se vuelven de uso público ¿cierto? entonces sí de acuerdo contigo con lo anterior y no con el tema de la pregunta que haces de lo que me haya tocado a mí por ejemplo en el área cultural pero me atrevería a decir es porque tampoco a hoy el tema cultural en nuestro país está tan 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 relacionado con esos temas de inteligencia artificial ok perfecto María en tu caso yo iba a devolver un tricítico a la pregunta que hizo Andrea y es no me consta lo de los micrófonos pero sí me consta lo del portapapeles que es que información que se ha guardado en el portapapeles sí se utiliza para para hacer estos redireccionamientos y no solo es que ni siquiera a veces necesitan el el micrófono de hecho hay algoritmos predictivos que permiten que sucedan estas cosas y nosotros a veces hacemos tenemos cierto tipo de acciones y de conductas que hace que pueda ser predecibles muchas situaciones por las cuales nosotros estamos también pasando entonces no lo que digo no me consta la cuestión de los micrófonos pero sí hay otras herramientas que permiten que esto suceda y que parece que fuera una cuestión mágica y asusta un poco la rapidez con la que se llega a esta publicidad y ya respondiendo a la otra pregunta a mí me quedó sonando mucho lo que dijo Andrea acerca de el marketing y de hacer que las personas consuman más yo siempre que me había planteado esta parte de la ética lo vi rápido en las dos cuestiones uso de datos personales y propiedad intelectual nunca había llegado a pensar en esta cuestión de de verdades está mal que nosotros les hagamos consumir más a los usuarios entonces para mí hasta hace como cinco minutos era suficiente que nosotros tuviéramos estandarizadas buenas prácticas y que fuera sencilla y clara toda la información de lo que nosotros estamos haciendo y ahorita yo me estoy cuestionando como wow creo que nosotros tal vez estamos contribuyendo con este consumo masivo de productos ahora está la parte ética donde eso se ve mal hacerle consumir más a las personas pero también está en la parte en la que yo digo ok pero esa es la forma en la que nosotros conseguimos recursos por ejemplo en mi caso para darle servicios gratuitos a nuestros usuarios es decir en lugar de yo cobrarle directamente al usuario una membresía por el servicio que está utilizando conmigo pues puede comprar a través de mi plataforma y esa es la manera en la que yo fondeo que esa persona pueda seguir utilizando mi servicio de manera gratuita entonces también hay como dobles discursos dentro de una misma pregunta de si realmente no es ético hacerle comprar más a las personas y en mi caso diría la verdad tengo una posición muy dividida porque sí ok puede que no está bien pero ¿cómo les sigo ofreciendo a mis usuarios servicios gratuitos si no compran dentro de mi plataforma perfecto y Andrea ok ok ¿qué les digo? pues en mis ocho años de experiencia en marketing pues sí o sea sí creo que responsabilidad de varias personas una es la de las empresas pero como lo que yo les decía depende mucho de la empresa hay empresas pues que simplemente no no les va a importar simplemente ustedes ya dieron sus datos y y ya y ya tienen pues que recibir esos anuncios o mirar lo que está pasando otra de las consumidores los mismos consumidores pueden restringir o bloquear contenidos pues que no se quieren o que si los hablaran alguna vez pues no no tienen que seguir recibiéndolos eh otra también serían más de las áreas de marketing y comunicaciones de hasta qué punto o hasta qué alcance porque digamos que está re bien ah listo tengo un servicio gratuito que me van a dar eh y me va a servir para para no sé para X cosas en mi vida que eso es pues eso es como una realidad yo creo un servicio eh o un producto y es para mejorar la vida de un usuario pero pues esto creo que es más como de todas las partes o sea de las empresas de los equipos de marketing y comunicaciones y eh de de los mismos consumidores entonces creo que sí solo que pues yo ya pues yo trabajaba en agencias entonces no sé si alguno tiene acá la la un poco la conciencia de lo que pasa en las agencias de marketing o comunicaciones y es y es eso como que allá uno va a pasar puntualmente a trabajar en varias marcas a cumplir unos objetivos de marketing y y pues ya a qué costo pues ya uno ya mira ya necesito el sueño entonces qué tal o mejor me voy por otro pues como por otro lado y ya entonces creo que está re bien eh pues sí como acá entran varios puntos de vista y ya siento que es más de cada personita como es consciente en eso en su vida diaria bueno hay un tema que probablemente es de los que más se han discutido pienso yo abiertamente y uno de mis intereses porque llamar a personas del área de las artes tiene que ver con el tema de propiedad intelectual probablemente es uno de los debates que están más abiertos en este momento y hay gremios de artistas que están fijando una posición ya digamos uno puede ver en internet que ya hay gremios de artistas diciendo aquí hay un tema importante con propiedad intelectual no fuimos consultados nunca para que nuestras imágenes que pusimos en internet alimentaran estos algoritmos las alimentaron haciendo scrapping sin siquiera pagarnos un feed por haber usado nuestras imágenes sin permiso además y la cosa digamos de la propiedad intelectual es de las que en el área de las artes es donde probablemente está más candente el tema de los retos que plantea la inteligencia artificial hacia la propiedad intelectual pero no solamente arte sino en los demás en las demás áreas que ustedes manejan ¿cómo ven el tema de la propiedad intelectual frente al uso de la inteligencia artificial? bueno si quieres arranco yo que estabas hablando pues como 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 de las artes a ver si esto si es un tema pues pero sabes o sea no es algo nuevo el tema de la propiedad intelectual en el tema de las artes ha sido una cosa de toda la vida ¿cierto? pero por supuesto en este momento de la historia pues no solamente muchos artistas se han sentido vulnerados en sus derechos en sus derechos morales patrimoniales ¿cierto? sus derechos de autor sino también que muchos otros tantos pues se han sentido amenazados ¿cierto? las veo congeladas y no sé si soy yo o son ustedes yo te escucho bien hola sí ah bueno ya estamos listo entonces digamos voy a hablar y voy a acudir un poco a lo que está hablando lo que comentó Isabel al principio entonces para responder un poco a esto yo voy a poner tres ejemplos muy cercanos muy claros relacionados con estos uno es justamente lo que les mencionaba ahorita el primer ejemplo es uno muy cercano es un aquí y ahora aquí en Medellín en nuestro país ¿cierto? y es justamente con esos compañeros docentes que les contaba ahorita ¿cierto? entonces ese primer tema es yo presento un trabajo un ensayo una tesis que digo que es de mi autoría y resulta que lo hizo un chat GPT ¿cierto? dos es que en la actualidad se están presentando pues como para no alargarme tanto que yo hablo bastante entonces es hablar un poco de las en este momento se está haciendo de todo con inteligencia artificial asociado a la cultura y a las artes entonces por ejemplo hay películas que se están haciendo con inteligencia artificial entonces no se están usando actores no se están usando voces no hay un guión y ahorita si me encuentro específicamente como se llama uno que está moviéndose mucho en en Twitter en las redes aquí está se llama Fabian Stelzer y es director de Salt S-A-L-T eso es una película que no tiene guión no tiene actores simplemente genera unos prompts y empieza a buscar imágenes y ahí bailando la historia y cada ocho días es una serie realmente que está produciendo unos capítulos un tercer ejemplo y que y que pues fue hace muy muy poquito y que también tiene a todo el mundo así como pegado el techo es que se realizó una pintura hecha con inteligencia artificial bueno se han hecho muchas y muchos han jugado desde sus celulares buscando su retrato y todo eso pero hay un artista digital y quiero poner énfasis en esa en esa palabra que se llama Jason Allen y él ganó la feria estatal de Colorado en la categoría de las artes digitales y fotografía con edición digital él hizo una obra que se llama teatro de ópera espacial presentó varias y esa y esa obra en particular obtuvo el primer premio claro a todo el mundo se le paró el pelo todo el mundo dijo pero cómo puede ser pues este hombre no hizo nada o sea le dijo a un aparato hágame la pintura y y la hizo y ganó el primer premio resulta que él ahí incluso en su pues como en su reseña y en lo que presentó dijo que se había hecho con Mid Journey que es una de las de las aplicaciones que hay para hacer este tipo de cosas pero al parecer y ahí vuelve y juega y me devuelvo hacia el tema de los profes los jurados no digamos no analizaron que era Mid Journey o sea si es que Mid Journey era como una cosa como Photoshop ok cierto se ganó el primer premio otro otro ejemplo hay un por ahí dicen que hubo una cosa de inteligencia artificial una aplicación que terminó una sinfonía inconclusa de Beethoven y ya algún chico por ahí un youtuber que a mí me gusta que trabaja mucho con música ya hizo puso a su chatbot a su a su chat para que le hiciera una canción al estilo de Rammstein que es una banda de rock alemana y él se lo hizo con el lenguaje parecido le escribió todas las partituras el pelado las las tocó hizo la voz la acercó a la voz del vocalista de Rammstein y quedó muy parecido pues yo he escuchado la banda y yo dije ve ve mira este cierto entonces pasan muchas cosas ya con todos estos asuntos culturales pero ahí viene esa esa gran pregunta o sea entonces quién es el autor el autor es el que se está presentando como el autor porque le dio una instrucción a un chat o a una aplicación o el el autor es entonces el programador o el que se inventó la app o o qué pasa ahí cierto entonces si ahí hay un tema fuerte ético y es yo pinto o pintaba porque hace mucho que no lo hago y para mí sería muy fácil decirle a un aparato que me haga una pintura pero yo puedo hacer dos cosas ahí o sea usarla completamente para decir es mi pintura y la pongo en mi sala y le digo a todos mis vecinos la hice yo cierto o la utilizo como una herramienta de apoyo una herramienta de apoyo todos los artistas todos en todas las épocas de la historia han usado imágenes de referencia han usado estilos de referencia y hasta Picasso tomó las meninas para pintar otras meninas diferentes o sea en el tema de los artistas es algo que es complejo y yo creo que si sentaras aquí un montón de artistas uff eso sería una locura porque todos tienen sus puntos de vista sería muy interesante ahí que lo hicieras porque cada uno tiene su cierto su punto de vista ahí pero de verdad históricamente todos todos y nadie puede decir que creó una obra de arte una pintura de la nada no tenemos que tomar una fotografía el estilo ay a mí me encanta Vincent Van Gogh y entonces mi pintura o sea es influenciada por él porque los míos son manchones de colores muy fuertes todos tenemos una influencia una referencia es algo pero aquí el tema es hasta qué punto nosotros podemos utilizar las tecnologías de un todo y por todo y puedo decir es que eso lo hice yo cierto o puedo tomar parte de ella como un apoyo chévere importante como ha pasado con muchas cosas desde el principio de los tiempos cierto no hay creo que es una una discusión bastante fuerte para hacer porque para mí en el caso pues de este chico Jason Allen el que ganó el premio allá en Colorado pues él escribió todo no es que yo hice esto 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 se hizo caso omiso desde los jurados le dieron el primer premio eso ha causado un revuelo impresionante pero pero yo creo que hay equivocaciones de parte y parte y el hecho pues el tema de la autoría pues primero profundizar un poco cómo fue el proceso que él hizo para hacer esa pintura también me parece que para todos es como muy conveniente hacer ese doble clic y decir bueno y cómo fue ese proceso para llegar a decir es que es mía cierto o si simplemente él puso un aparato y dijo es mía cierto ahí está el asunto pero pero sí habrán muchos temas con derechos de autor y de imágenes robadas y bueno o robadas o compartidas también Isa y compañeras porque es que estamos en una era en que todo lo queremos mostrar todo o sea que me comía ahorita el almuerzo esta es mi hija esta es mi carro esta es mi casa esta es mi pintura y el hecho de que tú la compartas en una red eso ya no es tuyo eso ya es del mundo y cualquiera la puede bajar y puede hacer cosas que sean éticas o no eso es otro cuento y que hay acciones legales que también se tienen que tener en cuenta pues bueno hay que informarse un poco más entonces bueno esa es mi respuesta un poco loca y como llena de cosas pero es porque este asunto sobre todo en el tema de las artes es así está un poco álgido sí bastante denso bueno María desde tu desde tu mirada ¿cómo lo ves? yo creo que comparto muchas cuestiones de la posición de Janet y yo creo que incluso antes de la inteligencia artificial nosotros siempre hemos tenido muchos retos con las cuestiones de propiedad intelectual entonces ya creo que estas cuestiones de si es plagio si es robo si realmente hay problemas de propiedad intelectual ya no es una cuestión de que el problema sea la inteligencia artificial sino lo que nosotros decidimos hacer con la inteligencia artificial y con la imagen que nosotros recibimos entonces yo creo que para mí el ejemplo más sencillo de cómo funciona esto es alguna vez se cuestionó si podía haber propiedad intelectual en estos bailecitos de TikTok y es algo que la gente publicaba que pues uno en teoría era el autor y el resto lo replicaba el objetivo de hecho era viral y entonces se cuestionaba si se tenía que resguardar esta autoría de parte del creador del baile en una plataforma donde todo se vuelve completamente viral y creo que lo que dice Janet no solo aplica también para las artes sino también por ejemplo podría hablar de la propiedad de la producción intelectual en derecho y siempre ha habido muchas controversias por ejemplo acerca del uso de estas herramientas para nominar a las personas que son dueñas de ciertas cosas y a la larga lo que nos damos cuenta a través de los años es que cada vez es más difícil producir intelectualmente algo que sea 100% novedoso entonces vería que es algo que si bien se debe discutir hay que verle realmente lo positivo a que nosotros ahora contamos con estas herramientas y es en mejorar la calidad de la producción intelectual que nosotros generamos yo hablo precisamente desde mi área y yo creo que muchos abogados y juristas en general están muy atrasados en generar contenido que ya en estos tiempos ya no se lee y que sería realmente gracias a la inteligencia artificial que tienen la oportunidad de generar contenido con mayor claridad y calidad que lo que han hecho siempre entonces yo la verdad veo lo positivo a que nosotros creemos propiedad intelectual mejor con aprovechando estas herramientas y bueno la discusión de la propiedad intelectual siempre ha existido muy bien y Andrea desde tu ámbito pues es que no sé no sé pero una pregunta que de pronto cada uno se hace pues desde su área es no sé tengo que entregar un texto tengo que hacer un cuadro tengo que pintar tengo que entregar una pieza y cuando uno tiene este bloqueo mental pues es lo que hace en mi caso yo necesito inspiración entonces a veces salgo miro otros referentes miro que están haciendo digamos como otras personas y en algún momento pues llega ese momento de crear y pues uno empieza a escribir y dice que ok esto es por acá que es como lo que yo necesito entonces sí esa pregunta de que algo sea 100% novedoso y que yo no coja referentes de de otros artistas o de otros escritores o de otras piezas que uno hace con 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 sí pues como con otros diseñadores es difícil o sea uno no uno sí o bueno yo en mi caso en comunicaciones yo siempre estoy mirando referentes entonces sí que sea 100% novedoso o 100% de uno si está difícil decirles que esto solo lo hice yo y no mire nada a nada o sea simplemente vino todo desde mi cabeza entonces pues bueno esa es la discusión ahí está heavy y yo siento que en temas de comunicación en marketing o el resto de áreas pues van a haber de verdad muchos procesos que se van a automatizar listo pero entonces uno debería siempre estar pensando en en cualquier área estar pensando desde la estrategia o desde los objetivos o desde lo que uno esté creando que es más como esta primera línea que no sea como trabajos tan operativos y y a eso es de pronto lo que uno llevaría no sé como pues a mi equipo o lo que yo llevaría es como listo pues están estas herramientas volvamos los más eficientes y necesito que ustedes estén más presentes en lo que yo hago que son temas estratégicos o temas de pensar los contenidos o temas de la visión de negocio o cómo podemos automatizar cosas creo que ahí depende mucho desde uno y también de cada persona cómo va a utilizar más la inteligencia artificial porque igual esto se va a quedar y cómo lo puedo hacer lo puedo implementar en mi carrera o en lo que estoy haciendo para que no me vayan a reemplazar en algún momento y ser más eficiente en lo que yo estoy haciendo eso sería como la como mi pensamiento en este momento o sea cómo hago para que la inteligencia artificial sea más como me va a quitar el trabajo como miedo sino como nada pues metámosle y yo soy más eficiente y cómo hago para aprovecharla mejor y que no me vayan a echar o cosas así ya ese es como mi pensamiento en este tema ok y quisiera preguntarles está bastante relacionada con la anterior de propiedad intelectual cómo creen que el uso de la inteligencia artificial va a afectar la generación de nuevo conocimiento y la generación de llamémoslo así productos creativos o sea cómo cómo ha creado digamos la humanidad por ejemplo nace un nuevo estilo de pintura entonces un grupo de personas comienzan a experimentar unas nuevas formas de utilizar materiales o usar el color digamos que han hecho los cambios como decía ahorita Janet pues nada nace de cero pero pero si son cambios cómo creen ustedes que la generación de nuevo conocimiento y no solamente en las artes sino también en los textos la verdad es la ciudad pues en lo legal cómo puede el uso de la inteligencia artificial afectar la forma como se genera nuevo conocimiento y cómo se hacen procesos creativos tanto positiva como negativamente voy a arrancar bueno porque es que ha sido muy interesante Isa como están hiladas todas las preguntas que nos has hecho y esta esta pues lo que yo quiero contestar tiene que ver mucho con lo que acabo de decir Andrea yo creo que estamos bien conectados en este asunto y ahí es donde les decía tan interesante conversar porque entonces uno va cayendo en la cuenta de muchas cosas y uno dice ay que sí cierto en el tema de cierto de esa generación creativa y del uso de las aplicaciones de inteligencia artificial en las diferentes disciplinas pues lo primero que tengo que decir aquí es que el mundo es cambiante nuestras sociedades han sido cambiantes y no hoy estaríamos viendo todavía en cavernas todavía todavía no tendríamos la estufa de inducción sino que estaríamos todavía frotando piedritas para poder producir fuego cierto y todo todo ha sido cambiante a lo largo de la historia han llegado muchos inventos muchas creaciones que bueno lo primero es que cada creación viene de un cúmulo de cosas que hicieron un montón de personas para que pudiera esta otra que se inventara esto que para muchos ha significado me van a echar como decía Andrea me van a despedir se acabó mi trabajo y vuelvo y me devuelvo en la historia como les decía ahorita que me encanta y es que en las generaciones pasadas en la de nuestros papás en la de nuestros abuelos han existido muchas muchos trabajos o muchas actividades manuales que se automatizaron cierto la costura se hacía a mano los zapatos se hacían a mano cierto cuantas cosas en estos días para 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 se de moda la empresa con la que estoy ahorita trabajando un tema histórico me encontré en la investigación que desde las cavernas lavan y lavan o sea cogían fibras vegetales y animales y hacían encitas para tener cuerdas y poder cazar y todo eso pero por allá cuando alguien se inventó la máquina y la adora pues lo que hizo la gente fue ir a destruirla esa máquina nunca quedó existiendo porque dijeron nos van a quitar el trabajo pero muchachas miren aquí mismo en nuestras ciudades antes de que tuviéramos energía eléctrica había un señor que pasaba farol por farol prendiendo el alumbrado público desapareció porque llegó la luz que se prende así mágicamente se hizo la luz pero nos tenemos que voy a usar una palabra que todo el mundo usó y luego lo dio en la pandemia todo el mundo se ha tenido que ir reinventando y las generaciones vienen con todo con un cúmulo de encuentros y descubrimientos y ahí está eso vamos a jugar bolos y cuando vamos a jugar bolos hay un apartico que baja los bolos pero antes los ponían a mano había un muchachito detrás de la pista acomodando los bolitos y bueno lo automatizaron y entonces ¿qué pasó con el chico de los bolos? pues seguramente se tuvo que encontrar otro trabajo no estoy diciendo que sea fácil ojo que me van a decir ahí está tan descaradita no también pues pueden pasar muchas cosas yo no sé si se acuerdan o les tocó que hace mucho tiempo uno para hacer una llamada de larga distancia tenía que llamar a una operadora por allá telecompa que entonces lo comunicara uno con el otro y es que tiempo atrás había que llamar a la operadora para hacer una llamada telefónica ¿cierto? y que lo hacía así como con unos pulsos unas cosas hoy todos tenemos un teléfono en el bolsillo los tiempos cambian los despertadores humanos muchachas había gente que le pagaban para que fuera y le tocara en la ventana entonces el despertador humano iba y le tocaba a María Gabriela a las 6 de la mañana para que se levante a ir a trabajar y no se le olvide ¿qué pasó con esos despertadores humanos? ¿cierto? y como eso pues tantas 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 cosas que han sucedido la llegada de las máquinas pues la imprenta ustedes saben que eso fue un super boom y con lo relacionado con las artes pues hemos tenido también muchos cambios más lejos yéndonos más atrás pues se inventó la cámara y entonces ¿ustedes qué creen que cuando inventó la cámara dijeron ah ya los artistas no sirven ya hay una cosa que hace retratos entonces los artistas van a desaparecer y estamos hablando del siglo XIX y hoy todavía hay muchos artistas y hoy todavía hay muchos artistas haciendo retrato ¿cierto? entonces ¿cómo? ¿cómo es que hay un y posiblemente es el retrato apoyado en una foto que le tomó allá a Andrea para poder hacer el retrato de la pelirroja ¿cierto? entonces todo todo va a ir cambiando y va digamos generando otras nuevas formas de hacer el trabajo se van generando nuevos empleos y ahí pues están mis dos compañeras puede ser que yo puedo ser yo la que en este momento me quede sin trabajo porque llegó la inteligencia artificial pero entonces ¿cómo yo mejor la aprovecho como bien dice Andrea para no perder mi trabajo sino para potenciarlo y ponerlo mejor ¿cierto? y Andrea y María pues son justamente pues un ejemplo de venga yo lo uso en mi trabajo todos los días entonces muy posiblemente nuestros hijos tu pequeñita Isa que por ahí estaba pasando ahorita pues va a tener empleos muy asociados con el tema porque se van a necesitar especialistas en vehículos autónomos se van a necesitar especialistas en inteligencia artificial en esos procesos de aprendizaje para las mismas máquinas o trainings pues que llaman temas de protección del medio ambiente que eso no va a desaparecer entonces lo que para unos es una pesadilla y un temor inmenso para otros va a ser la posibilidad de seguir innovando de seguir cambiando de seguir creciendo y adaptándose a las nuevas sociedades y porque si definitivamente nada más pensemos en los empleos que tuvieron nuestros padres a los que tenemos hoy son muy diferentes mi mamá trabajaba con una máquina de escribir nosotros trabajábamos con un computador cuando hace tiempo teníamos que mandar a que nos escribieran eso a que nos lo imprimieran cierto entonces miren como todo va va cambiando porque así somos esa es la sociedad el mundo es cambiante y tenemos dos opciones o nos morimos como hacen los seres en la naturaleza o se adaptan o se mueren entonces esto va a ser lo mismo para nosotros bueno María desde tu perspectiva igual o sea compartimos muchas posiciones con Janet y yo creo que en definitiva la inteligencia artificial permite que nosotros aceleremos ciertos procesos si se genere nuevo conocimiento y creo que un punto para resaltar es la necesidad que nosotros hemos tenido como humanidad de resguardar el conocimiento de tenerlo como agarrado en una jaula donde solo puedes recibir conocimiento si tienes educación de pregrado si estás en la maestría volviendo un poco a lo que decía Janet de la imprenta la imprenta fue odiada en su momento porque replicaba información para la cual antes tú tenías una persona que hacía el manuscrito pensando también por ejemplo los monasterios donde se tenían estas bibliotecas y era un monje pasando haciendo copias de cada manuscrito y entonces luego llega esta imprenta y vuelve más universal el conocimiento llega al internet y vuelve más universal inteligencia artificial entonces creo que también hay un poco de no sé si llamarlo envidia pero sí de necesidad de la humanidad de querer seguir manteniendo el conocimiento tan resguardado como le es posible yo creo que he escuchado durante el último año muy de moda el término democratizar la información y yo creo que no hay nada que realmente logre democratizar también la información como la inteligencia artificial logra volverla también sencilla y accesible para personas que antes no tenían acceso a información entonces eso en definitiva permite nuevos ámbitos de conocimiento y el acceso a conocimiento por parte de otras personas entonces yo sé que el scrapping es algo a lo que le tenemos muchísimo miedo pero creo que parte más de esa necesidad de seguir resguardando la propiedad intelectual y mantenerla acostada y en llave bajo solo algunas personas sí muy interesante eso de que haya más acceso a información que digamos que ha estado detrás de lo que nos llama un paywall que si no pagas o si no estás en cierta élite de conocimiento no la recibes y Andrea pues bueno yo yo creo que gracias como a este pues este nuevo tema de la inteligencia artificial yo creo que gracias como a este tema de la inteligencia artificial creo que o espero espero que haya nuevas formas de crear o sea como listo ya sabemos que es la inteligencia artificial y que más gente como nosotros no va a empezar a actualizar pero entonces que gracias a esa inteligencia artificial yo pueda entonces crear más cosas o crear cosas de manera diferente y espero que eso pase para los artistas para los que escriben para así como para todos otra vez que esto siempre viene pasando y es cada vez que hay un avance tecnológico se caen unos empleos y nacen otros entonces creo que tocas prepararse para estos nuevos empleos que van a salir que ahí deberíamos estar pues como la mayoría preparándonos ir haciendo el cursito de inteligencia artificial en plaques o cosas que vayan saliendo puntualmente desde google o desde microsoft e irnos preparando porque en algún momento van a nacer nuevos sí como nuevos empleos que ni siquiera uno que ni siquiera lo va a tener la universidad que eso siempre pasa y pasa actualmente que ni siquiera la universidad alcanza a pasar esa información sino como que ya toca tenerlos desde que salga esa nueva tecnología y otra cosa que se me queda como importante que también yo como que lo pienso mucho hay como el tema de protección al medio ambiente el tema de listo puede ser que ahorita estas tecnologías hagan temas más operativos y que el foco de la humanidad sea ese salvarnos a nosotros mismos que es como proteger al medio ambiente y que eso se puede hacer no sé por medio de legales o por medio de comunicación y marketing que pues para eso es comunicación y marketing por medio del arte y espero pues que en algún momento de mi vida pues me pueda dedicar solo a temas del medio ambiente que al final es salvarnos a nosotros mismos y salvar a nuestro mundo y pues si lo puede hacer una máquina pues que lo haga y nosotros nos dedicamos a salvarnos a nosotros mismos pero es como una conclusión ahí random que me llegó muy interesante perspectiva bueno continuando con el tema de lo que hace la sociedad con el conocimiento otro tema es como como validamos que un conocimiento es verdadero o no o sea como como se define que algo es cierto o no y digamos históricamente ha habido muchos métodos entonces uno de los métodos es el consenso en todo lo que cree la mayoría eso es lo que es verdad ese método ha probado fallar muchas ocasiones yo tengo una frase que es que la historia está plagada de ejemplos de masas equivocadas pero el consenso es una forma otra forma fue el desarrollo del método científico entonces aquello que puede atravesar el método científico puede ser válido pero el método científico no es muy aplicable en las ciencias sociales donde tienen otras formas de validar el conocimiento y como la inteligencia artificial está afectando la forma como se crea nuevo conocimiento ¿cómo creen ustedes que puede afectar también la forma como validamos que ese conocimiento es cierto o no para la sociedad y para la la humanidad en su conjunto ¿cómo creen que puede afectar la validación de que se concibe como conocimiento válido y que se concibe como conocimiento que no es válido? Yo creo que es una pregunta muy compleja y se me vino a la mente algo que vi la semana pasada acerca de las inteligencias artificiales o por lo menos algunos modelos de lenguaje tienen cierta tendencia a ser racistas dentro de sus resultados y eso es también a raíz de que este tipo de principios y de conductas siguen siendo siguen teniendo mucha vigencia dentro de nuestras sociedades o sea a pesar de que por ejemplo si nosotros hiciéramos una encuesta dentro de este espacio acerca de racismo xenofobia homofobia pues la mayoría estarían en contra pues sigue siendo un sesgo porque pues este es un grupo que está relacionado con la tecnología los artes y de alguna u otra forma no hay una gran representación de la humanidad por ejemplo en este espacio cosa que no pasa por ejemplo con los modelos de lenguaje que absorben toda la información que ha existido y todavía tenemos demasiados sesgos por ejemplo de racismo y de xenofobia y que nos arrojan por ejemplo resultados que pueden estar relacionados como tal y creo que esto tiene que ver mucho con lo que dijo Isabel de que las mayorías no siempre tienen la razón entonces si nosotros nos dejamos guiar por ejemplo por esta cuestión de que sea la mayoría la que tiene este consenso de que las cosas deben ser así entonces esa es la razón por la cual algo es válido bueno ahí tenemos como varias cuestiones para plantear como nosotros ayudamos a que este tipo de modelos puedan generar cambios dentro de sus resultados que se alejen un poco de esas cuestiones ahora yo lo había tomado también un poco acerca de la validez que se genera a través de la inteligencia artificial y es como se menosprecia un poco los resultados que hemos obtenido de la inteligencia artificial los textos resultados de inteligencia artificial las imágenes son como menos válidas porque las hizo un aparato entonces que no solo puse el prompt y eso nos dio un resultado entonces es menos válido sirve menos no le prestamos mucha atención yo creo que el conocimiento de inteligencia artificial es igual de válido que cualquier otro conocimiento y no es solo cuestión de validez sí sé que la pregunta es bastante compleja pero pues digamos por las implicaciones precisamente la incluyo bueno Janet cuál sería tu percepción al respecto es que ahí se tocan muchísimos puntos yo no sé yo no sé si por la forma como se construyen esas respuestas que nos las respuestas a las preguntas que nosotros le hacemos a un chat por ejemplo se pueda llamar conocimiento per se cierto si de verdad es conocimiento porque bueno las compañeritas María y Andrea pues que son más mucho más cercanas saben que pues estas respuestas se dan muy parecido se pueden construir muy parecido a como se construye nuestro pensamiento cierto nosotros desde pequeñitos estamos recibiendo información palabras cosas y luego entonces allá esas redes tejen y tejen para poder construir cosas lógicas y hablar de cierto realmente lo que haría pues una aplicación cualquiera que sea desde la inteligencia artificial es devolver lo que ya alguien le ha insertado como información o alguien no mucha gente le ha insertado como información y a partir de ahí entonces construye unas frases lógicas unos textos y todo eso no sé si a eso se le podría llamar conocimiento o cierto o es esa construcción que realizan desde el conocimiento encomillado que es esa información que alguien ha ingresado allí y yo creo que a lo que se refería ahorita Isabel al principio del tema bueno quien valida quien valida que algo sea la verdad o no cierto y ahí miren esto tiene que ver mucho con la moral por ejemplo el conocimiento quien valida que ese conocimiento es real o en la moral quien valida que lo que usted está haciendo está bien hecho o no está bien hecho cierto entonces para uno decir venga esta generación del conocimiento y esta validación o verificación del conocimiento como la podemos hacer pues no lo sé también dependerá de muchísimas cosas en toda la vida nos hemos encontrado con teorías y con cosas que después resultaron que no cierto que no eran así un grupo de científicos hayan dicho si eso es verdad y eso pasó y no sé qué y después resultó que no cierto esto puede pasar con este asunto pero lo que sí me parece importante aquí tener en cuenta con lo que se vaya a producir desde la inteligencia artificial es que si de manera muy inteligente por eso llama inteligencia artificial pues estos aparatos son capaces de construir textos que a lo mejor nosotros nos vamos a demorar tal vez días haciéndolo y él lo hace en 3, 2, 1 cogiendo toda esa información tan, 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 tan yendo a sus dimensiones y armándola lo que sí es cierto es que un chat o una aplicación de estas pues no está asociada de ninguna manera a lo que se refiera a los sentidos o sea si tú le preguntas a un chat ahorita lo hice con mi comando de voz hey Google a que huele la papaya y entonces ella me dijo la papaya huele al aroma de los melones más rosados y más frescos que te encuentres en el campo y yo ay mentirosa la papaya no huele a melón huelen muy distinto pero posiblemente fue que cogió esa información de muchas partes cierto y esto es lo que sucede las emociones humanas los sentidos humanos pues todavía no se ha llegado hasta allá así tantas películas tan chéveres que hayamos visto lo muestren y tal vez lo vaticinan no sabemos ese chat va a responder a palabras a códigos insertados desde la conformación de sus dimensiones pues como de cada elemento relacionando una cosa con la otra entonces en el momento por ejemplo de generar algo que sea para una comunidad por decir algo ese chat no va a tener la sensibilidad o hacer el análisis diagnóstico social de que esta comunidad tiene necesidades porque el chat no tiene contexto de lo que está pasando con una cosa que sea absolutamente humana lo que pasa en las sociedades con los sentimientos con nuestra con todo nuestro ser pues de pronto puede estar un poquín desconectado yo creo que ahí pueden haber algunas cositas que hasta hoy no sean tan precisas y si magistralmente él hace muchas cosas que nosotros tendríamos que ocupar en mucho tiempo que bueno que lo sepamos utilizar bien pero esa verificación del conocimiento también me di cuenta que también es capaz de decir muchas mentiritas ¿cierto? entonces eso dependerá de quien use la herramienta si yo me trago todo lo que me meten entero es como cuando uno a los papás le dice amá no se crea todo lo que le mandan por whatsapp ¿cierto? yo creo que ahí somos nosotros como con una cosita un poquito más avanzada no me puedo tragar todo lo que me traiga la computadora porque porque estamos siendo papá y mamá cuando se tragan la noticia falsa del presidente que llegó aquí ¿cierto? ay vealo donde estaba bebiendo y no sé qué resulta que es un montaje nos puede pasar lo mismo entonces también es que tenemos si hay una inteligencia artificial que nos puede sobrepasar de muchas cosas sobre todo en términos de tiempo pues también tenemos nosotros que activar este cerebrito no dejarlo dormir para que tampoco nos dejemos meter gato por liebre en muchas cosas que sí puede pasar muy bien y Andrea ¿cuál es tu perspectiva? es una creo que es una pregunta muy difícil pero bueno tú entraste con una frase que decía como la mayoría no siempre tiene la razón y eso pasa mucho en temas de educación y por eso creo que por eso estoy en el proyecto que estoy en este momento y es o sea no sé si acaso somos conscientes que la educación en Colombia pues no o sea como si tienes entrada a una universidad pues está re bien pero si no pues hay que hay que cuando el chico es digamos de bosa de suba cuando no tienes las oportunidades suficientes y por eso digamos que acercamos a muchos chicos al sector digital es porque no es como te lo dijeron toda la vida de la universidad es que tú tienes que ir a la universidad tener un diploma y graduarte y de ahí sales a un súper trabajo y es como no gracias digamos como a la tecnología pues podemos acercar a estos chicos y hacerles también como una ruta y una y un proyecto de vida diferente que no tiene que ser que nos dijeron toda la vida entonces creo que ahí es mi punto desde la educación como que la mayoría no siempre tiene la razón pero pues toca ser conscientes de que también si uno cree pues como en estas no sé como lo que siempre te dicen pues era lo que decía Janet uno no puede tragar como entero o sea no puedes decirle y decirle a la inteligencia artificial listo hazme este texto y lo envío tal cual y ya y es como no espera venga leamos el texto esto no suena a mí esto debería sonar más por este lado yo creo que acá puedo cambiar este tipo de mensaje porque no estoy como muy de acuerdo y desde ahí yo siento que pues puede funcionar como esa como ese equilibrio entre las dos entre la herramienta y pues como y otra es como pues que es verdad y que no o si es que no sé porque es que que tal estemos nosotros también metidos en una matriz y me mandaron una herramienta y para que nos enloquezcamos entonces como sí es como en fin pero en temas de otra vez del conocimiento de creación el tema de los sentimientos los olores de las experiencias yo creo que se puede llevar a otro nivel o sea como listo tengo la inteligencia artificial y estoy creando algo pues ahora me temole un olor porque es que la inteligencia artificial no me va a decir a qué huele o a qué experiencia o qué es lo que estoy sintiendo entonces es como es como eso y que el conocimiento sea válido ¿no? Uy no sé es que por eso les digo eso tiene que cogerlo cada persona y decir esto sí va por este lado o voy a seguir investigando o voy a seguir mirándolo o voy a preguntarle a un experto que sabe más de este tema y creo que ahí es cuando uno hace la diferencia porque sí si nos vamos todo lo que diga la inteligencia artificial pues vamos a estar pues no va a ser tan chévere porque es que este conocimiento viene también de nosotros y a veces nosotros estamos mal entonces como que sí toca validarle mirar si estamos bien mal o tener ese punto de vista y pues ya y ya Sí esa pregunta anterior tenía una un objetivo digamos específico yo quise mucho tener este panel una persona del ámbito de la filosofía porque cuál cuál es mi y esta es una percepción totalmente personal cuál es mi gran temor con la inteligencia artificial que la generación de conocimiento de la humanidad quede congelada en este punto en este instante porque la generación de conocimiento no es lineal o sea ha habido saltos de paradigmas y como mencionaba ahorita creo que era Janet cosas que se creían que eran ciertas después se dijo que no porque las sociedades cambiaron cosas que las sociedades consideraban que era totalmente válido las sociedades dijeron no esto ya no es válido y ha habido en la humanidad grandes saltos entonces digamos que una de mis grandes preocupaciones es que la creación de conocimiento quede congelada a este punto de la historia porque se va a basar de todo lo que había creado la humanidad de aquí para atrás y de aquí para adelante solamente van a ser incrementos sobre lo ya creado entonces que la capacidad de hacer saltos de paradigmas se le dificulte más a la humanidad porque los validadores del conocimiento van a estar usando las mismas fuentes entonces digamos que por eso esta pregunta tenía esa intención específica de que nos cuestionáramos cómo sabemos que algo es cierto o no por ese eso que como les digo es una percepción personal de que de alguna forma se congele la construcción de conocimiento y la validación de conocimiento a este punto de la historia en la que acumulamos y empezamos a crear a partir de esa acumulación y las voces disidentes no necesariamente van a llegar a esa acumulación entonces digamos que por eso esa pregunta tenía ese objetivo primordial y por eso la siguiente pregunta ya tiene más relaciones con a partir de esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial ¿cómo creen que se van a afectar las interacciones entre las personas y la sociedad en su conjunto? o sea ¿cómo creen que esta llegada a la inteligencia artificial y su uso intensivo puede cambiar la forma como interactuamos los seres humanos y cómo interactuamos como sociedad todos? ¿cuál es su perspectiva al respecto? yo creo que no lo va a cambiar ya lo cambió ya está pasando son las mismas formas de comunicar que lo diga Andrea que pertenece pues a toda esa área de marketing ¿cierto? cómo era la publicidad hace tiempo cómo es hoy ¿cierto? cómo se comunican las cosas que por eso ella entonces dice nos que yo no es tan fácil como decir es que yo voy a vender una gaseosa entonces pongo la foto de la gaseosa y ahí la dejo y así se vende ¿cierto? ya todo todo ha ido cambiando nuestras formas de comunicarnos nuestras formas de relacionarnos nuestras formas de enseñar y de aprender ¿cierto? ahorita hablábamos de justamente ese tema del conocimiento de cómo lo adquirimos ya sabemos que muchos de esta de esta generación los jóvenes de esta generación ya muchos dicen yo ¿para qué me voy a dedicar cinco años a estudiar y después otros dos años a hacer una especialización y después ¿cierto? si yo me puedo meter aquí a la red si aprendo y encuentro cantidad de cursos y lo aprendo ¿cierto? con cosas que además puedes interactuar o sea que entregas y te devuelve entregas y te devuelve como lo harías con un profesor esto está afectando a muchos y en el caso pues como de mi área de mis compañeros de todo pues por supuesto que están muy afectados incluso su salud mental está muy afectada porque todos están muy preocupados por todo esto que está sucediendo ¿cierto? entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer? o sea ¿me siento a llorar en un rincón o empiezo yo también a ponerme las pilas y activar mi cerebro a ver cómo lo hago ahorita lo hablábamos la historia nos enseña mucho de cómo cada innovación ha hecho que cambie un montón una cantidad de cosas pero también al mismo tiempo muchas cosas que creíamos que iban a asesinar un un quehacer una profesión un oficio pues no lo hicieron aunque mucha gente lo haya dicho que sí ahorita hablábamos de una de un ejemplo que era la fotografía y la fotografía que prometía asesinar a los artistas como ¿cierto? como profesionales no lo hizo y apareció a finales del 19 1818 se hizo la primera cámara Kodak que a todos nos tocó alguna cámara Kodak por ahí y la usamos y la trabajamos hoy día hay muchos fotógrafos y ahí aprovecho y los saludos si alguna vez ven este video los que estuvieron con nosotros en unas exposiciones maravillosas de fotografía porque su oficio no se murió a pesar de que existe la imprenta y habrá quien compre lo más barato que se compre la ficha en vez de comprar una pintura o una fotografía original para ponerlo en su cuarto ¿cierto? que hay otro tema también que es chévere como tocarlo y es los valores que se le dan a las cosas y hay quien compra la ficha y hay quien diga no, yo voy a poner una ficha en mi casa no, yo pongo obras originales porque mi casa tiene que ser muy guau y habrá quien diga yo me compro la que hicieron con inteligencia artificial que me vale cinco pesos que la que hace el artista me vale 500 entonces pero otro dirá no, mis riesgos pues sigo y continúo ahí entonces cosas que afectaciones por supuesto que sí en todos los sentidos nosotros la estamos viviendo lo estamos o disfrutando o sufriendo también ¿cierto? desde el punto de vista de cada uno que se afecta a las relaciones sociales sí que hasta qué punto va a pasar y va a ser el acabose también va a depender de nosotros de los formadores de los padres de todo eso o sea cómo cómo nosotros estamos permitiendo y esta mañana lo comentaba con alguien que un niño de siete años cambie desayunar con los papás a estar en el celular así todo el tiempo en vez de tener una conversación hay unos cambios grandísimos en cómo está el núcleo familiar hoy a comer antes porque es fácil es fácil que el niño no esté ahí neceando y esté diciendo no quiero y tal cosa y lo entretengo con unos muñecos o con un juego o con lo que sea entonces en búsqueda de todas estas facilidades que nos trae la inteligencia artificial en el mundo y en tantas áreas pues entonces cómo va a ser ese manejo pero que se nos van a ver afectados claro que sí positiva o negativamente eso dependerá de cada uno y de cada círculo social y de cada forma como de utilizar la herramienta bueno Andrea ¿cuál es tu postura? ok espera ¿me repites la pregunta? que se me puede sí si el atendimiento de la inteligencia artificial va a implicar un cambio en las interacciones entre las personas y la sociedad en su conjunto ok bueno pues yo creo que sí o sea ya la forma en o sea lo que yo les decía yo ya utilizo la inteligencia artificial para mí y para mi equipo yo ya les digo a ellos necesito que todo lo que todos los no sé como todos los copies hice todos los textos tienen que pasar por ChatGTP y necesito aprovechar el tiempo de Isa de otra manera eso ya yo ya cambié la interacción un montón de cómo es la forma en la que estamos trabajando o yo decirle a la inteligencia artificial tengo un tomate un arroz y no sé un tomate un arroz y cebolla créame cuatro cuatro recetas innovadoras con las que pueda hacer con eso entonces después me quedará cuatro recetas innovadoras que no va a ser arroz huevo y tomate entonces creo que sí va a cambiar y no sé por qué pero yo siento que este tema de la inteligencia artificial como lo que decía de pronto Janet y es como ahorita si muchos jóvenes se están yendo no sé si por el lado fácil o no porque ser fotógrafo crear de contenido escritor o no asumir ir por la universidad sin escoger otro camino no es que sea más fácil o difícil puede ser más fácil al principio pero digamos en mi teoría digamos yo pasé por una universidad después dije ir a manejar redes sociales bueno no sé o el tema del marketing digital está en tendencia yo debería empezar a estudiar eso porque era la tendencia y lo que va a pasar es que siento que el tema del conocimiento pues va a cambiar y ahorita digamos como a mí se me volvió un poquito el tema el tema fue porque yo no terminé la carrera terminé el tecnólogo después me dediqué solo a estudiar temas de marketing digital y ahorita pues digamos no es como que por esta experiencia de diferentes maneras no porque no pasa por la universidad sino esta experiencia de pasar a agencias después a startups después de estar en plaxi después de estar ahorita en fundaciones ayudando para que sus sus proyectos se vean y llegue a la gente de manera digital pues funciona muy bien pero si yo quisiera irme a una beca o tener una beca más o ganar un poco o trabajar para gobierno pues obviamente acá me van a empezar a poner un poco de límites porque tú si quieres ganar más pues tienes que tener una profesional si quieres ganarte una beca para irte de Colombia entonces tienes que tener este cartón profesional entonces ahí entran como en varias discusiones y es yo siento que en temas de educación sí estamos muy quedados porque no hay un desde los colegios no hay un tema de autoconocimiento para qué es lo que realmente quiere el joven y el joven no le va a poner cuidado en ese momento así de sencillo ellos no le ponen cuidado y dicen ah conocerme eso el proyecto de vida como que no y después se estrellan como con una realidad yo lo que creo que va a cambiar mucho es si los jóvenes van a cambiar sus maneras de pensar el tema de las universidades no sé qué vaya a pasar obviamente van a haber varios jóvenes que van a ir a la universidad pero hay otros que no y se va a empezar a notar esa desigualdad más adelante porque va a haber tendencias donde unos aprendieron más cosas más rápidos que otras y en un tema de tendencias y es para dónde va el mundo la universidad obviamente te da unas bases pero siento que se queda mucho cuando sales y no encuentras un trabajo donde tú decías me estudias cinco años para qué si ya me quedé y siento que se va a ver mucho con el tema de las experiencias y es el negocio no está en vender una pintura el negocio está en cómo yo puedo pasar ese conocimiento y lo chévere que es pintar y es el tema de pasar un pincel de sentarse de tomarse un vino de oler lo chévere que es estar en la familia y estar en un picnic oler el aire ese tipo de experiencias creo que pueden aumentar un montón y es más como desde ahí o sea desde las experiencias desde la humanidad es como listo eso me funciona chévere ahora tengo la inteligencia artificial ahora me queda espacio para ir a bailar para pintar para montar bicicleta para estar con mis amigos para ese tipo de cosas creo que pueden empezar a pasar más y dejarle pues a la inteligencia artificial lo que tenga que hacer que me va a automatizar los procesos pero para mí el tema de si yo soy un pintor o un artista pues lo que yo voy a vender es ahora experiencias yo no voy a vender cuadros y eso y eso es desde mi punto de vista y pues ya muy interesante María tu percepción yo creo que lo que acabas de decir Andrea es valiosísimo y tiene muchos puntos muy muy importantes yo quiero transformar un poco toda esta información y esta pregunta un poco más desde desde el punto de vista empresarial y es las empresas que estamos enfocadas en construcción y desarrollo de inteligencia artificial podemos tomar dos caminos la primera es asumir nuestro rol como empresa y tomarlo desde el producto que estamos desarrollando con responsabilidad social y sin responsabilidad entonces las empresas que hemos optado por el camino de asumir el rol que nosotros estamos desempeñando a través de la responsabilidad social tenemos en nuestras manos las herramientas para generar dentro de la sociedad un cambio muy grande en dos puntos muy importantes el primero es en brindarle a las personas mayor bienestar en sus vidas para que tengan más tiempo para que puedan dejarle sus trabajos y sus actividades monotonas a una inteligencia artificial y puedan compartir esas experiencias y por otro lado el papel que nosotros jugamos dentro de la redistribución de la riqueza y como nosotros valoramos el trabajo yo creo que Andrea tocó un punto muy importante y es que pareciera como que el conocimiento que no viene detrás de esta pared de pago no vale no vale la persona que aprendió a programar en Platzi y después se desenvolvió en el mundo de la tecnología no pasó por la universidad pero le está yendo súper bien parece que no importara y que la única forma de traer y de tener conocimiento válido está detrás de todo lo que nosotros pagamos y que se supone entra dentro de este margen de exclusividad que es la universidad los posgrados las charlas el súper puesto con el súper nombre en la súper empresa creo que la inteligencia artificial o por lo menos este momento histórico nos permite reevaluarnos sobre cómo nosotros valoramos las cosas el trabajo y el tiempo de las personas y es por ejemplo vale menos la fotografía que ganó el puesto solo porque se desarrolló a través de inteligencia artificial hoy vemos incluso ya un área de la ingeniería dedicada a los promos porque no es tan sencillo como la gente cree no es solo escribir un texto y ya inteligencia artificial lo va a hacer lo va a hacer todo no funciona así entonces yo creo que si nosotros asumimos este momento histórico con responsabilidad podemos permitir a las personas cambiar de hecho en un nuevo paradigma donde tienen más tiempo para compartir con su familia para hacer lo que quieren y por otra parte valorar otras formas de crear conocimiento a pesar de que se ha hecho bajo un prom y con una inteligencia artificial ahí si discrepo de Yare es conocimiento las inteligencias artificiales tienen contexto y también tienen redes neurales y además son casi que un espejo nuestro ellos la inteligencia artificial tiene un método de aprendizaje muy parecido al nuestro bueno y básicamente es porque lo desarrollamos nosotros entonces creo que es valioso y es muy importante eso que nosotros reevaluemos como nosotros juzgamos a los demás en esta cuestión de cuánto vale su conocimiento y cuánto vale el trabajo que están haciendo por ejemplo ahora con inteligencia artificial bueno excelente la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público es si ustedes consideran que hay algún tema ético que actualmente no esté siendo abordado en las discusiones porque ya se han abierto varias discusiones a nivel global con respecto a esto particularmente propiedad intelectual varias si ustedes consideran que hay algún tema ético que aún no se le está dando la relevancia suficiente que ustedes considerarían este tema específico debería estarse hablando en este momento y sería importante que se pusiera de relieve frente a algún tema ético frente a inteligencia artificial yo quiero abordar algo rápido y que me parece muy importante y es que creo que la mayoría de las personas están un poco esperanzadas en que las problemáticas éticas y cualquier otro problema que se desarrolle a través de la inteligencia artificial va a ser abordado y va a ser y va a tener contingencia a través de la ley y que van a ser las legislaturas y los magistrados quienes van a arreglar este problema y yo creo que mi postura y lo que quiero poner aquí de frente es no nos podemos esperanzar en eso de hecho es sin siquiera inteligencia artificial antes solo con el internet el derecho siempre ha estado penado con lo lento que va conforme el desarrollo económico y la tecnología entonces la tecnología va dando cuatro o cinco vueltas y el derecho va dando la primera entonces no podemos pretender que por ejemplo estos asuntos que son tan importantes tengan que ser solamente abordados a través de la ley y que esperemos solo que sean las instituciones las que nos ayuden a solucionar estos problemas con los que nos estamos encontrando de hecho creo que lo nombró tanto Janet como Andrea depende más de cómo nosotros le demos uso a las herramientas y cómo nosotros nos desenvolvamos dentro de la inteligencia artificial y esa va a ser la forma en la que se van a regular estas cuestiones no a través de la ley antes de romperme el corazón yo tenía la esperanza puesta no no va a pasar yo creo que solo con ver cómo la SIC le abrió este proceso a ChatGPT por el uso de datos personales ya solo eso es desesperanzador porque los cimientos en los que buscan regular estas cuestiones es a través de una cuestión en sociología que se llama prohibicionismo y que no genera cambios en las conductas sociales de las personas de hecho creo que por ejemplo si realmente terminaron un veredicto en contra de ChatGPT no pasaría nada y esa es la realidad Excelente ChatGPT les ganaría Excelente respuesta Bueno Janet ¿qué piensas tú que no se ha discutido a nivel global que pronto las discusiones deberían ser más intensas? Pues a ver yo creo que ya pues como en estas búsquedas para venir a conversar con ustedes me encontré que es que la inteligencia artificial está en todo en todo ¿cierto? y bueno yo creo que para responder esta pregunta habría que volverse un poquito y es bueno la pregunta relacionada con la ética que de eso se trata esta conversación ¿cierto? entonces ¿cuáles aspectos no se han tenido en cuenta para hablar de ética e inteligencia artificial? pues lo primero es que esto ya está tan metido en todo que me encontré que ya hay una rama la ética la inteligencia artificial es una rama de la ética y que tiene que ver con la existencia de los robots pues entonces hasta la ética está metida en la inteligencia artificial ya pero si nos vamos como a lo que significa la ética realmente según su significado y que pesar que no pudimos tener el filósofo porque pues aquí el filósofo sería fundamental y es que la ética pues es algo filosófico que habla del bien y que habla del mal y que habla de las relaciones con la moral ¿cierto? aquí hay una cosa que creo que es fundamental hablando de ese punto en específico y es que si la ética nos está diciendo que está bien y que está mal y que está correctamente que está moralmente correcto más bien pues ahí no podemos involucrar las máquinas porque las máquinas no saben de eso no entienden eso no lo viven no lo sienten porque no tienen digamos ese criterio para determinar esto lo otro es que pues me gustó que hubiera comenzado María Gabriela pues con el tema de la ley ya me enredé fui yo de la legislación y es porque pues claro cuando nosotros hablamos hemos dicho volviendo a lo que yo vengo hablando hace rato del tema de que las cosas cambian hasta la moral ha cambiado ¿cierto? por ejemplo por ahí hay un libro precioso que se llama La historia de la moral y está hecho solamente en puras imágenes hechas por artistas y es una hermosura y es una cosa completamente distinta a lo que nosotros aprendimos de lo que es moralmente correcto ¿cierto? pero entonces acudiendo a todo esto a que vuelvo y digo a que la inteligencia artificial no tiene contextos no tiene sentimientos no tiene ese criterio para determinar que está bien y que está mal pues entonces en ese sentido van a haber muchas cosas que no sean determinadas como morales o como éticamente correctas pero al mismo tiempo también los cambios en los pensamientos humanos y en ese tema de las masas que como era Isabel tu teoría ¿otra vez? La historia está plagada de ejemplos de masas equivocadas que me encantó te lo voy a quedar con esa frase porque está muy muy chévere los temas morales también han sido temas de épocas ¿cierto? no siempre ha sido igual pero bueno como siendo más concretos con la pregunta después de decir todo esto siento que hay una cosa que de la que sí se habla pero que siento que se habla más como show que como que como una reflexión profunda sobre el tema ético con respecto a la inteligencia artificial ¿cierto? y es un tema también relacionado con la psicología yo a pesar de que muchas personas y hay una hay una señora que se llama Eugenia Cuida que creo que es rusa y que se inventó réplica ustedes la deben conocer réplica son un chat de charla ¿cierto? y que mucha gente empezó a utilizar y ella lo hizo aquí les voy a contar una historia como bonita interesante es una historia de amor en la que ella pues estaba con su con su prometido con su esposo pues con su pareja y en un viaje que tuvieron que hacer de vuelta a Rusia llegaron allá y bueno fue terrible lo atropelló un carro y el señor murió ellos venían con muchas cosas y muchas ideas de emprendimiento para aplicar en Estados Unidos creo y no sucedió pero ella como en una cosa de mejorar su estado mental sus sentimientos todo empezó a recrear su voz y tomando los chats que tenía con amigos con ella y todo crearon esa réplica de su pareja y le sirvió a ella para ella conversaba con su pareja que ya había fallecido y resulta que le empezaron a vender porque después dijeron pero pues esta es la oportunidad de negocio vendamos réplica ¿cierto? entonces lo vendieron y mucha gente asegura que gracias a réplica pues su vida se ha salvado ¿cierto? que réplica le ha ayudado a resolver problemas psicológicos problemas mentales o tal vez enfermedades mentales que hayan tenido y a curar ciertas cosas ahí en ese sentido pues yo diría pues claro cuando uno empieza a hablar y uno por eso va al psicólogo uno habla y organiza sus pensamientos mientras habla tal vez este sea el efecto que hace réplica en uno pero de ahí a decir que réplica es capaz de resolver verte a ti unos problemas que tengas y todo eso me parece un poco complejo lo mismo sucede con los temas amorosos con las emociones entonces ya está pasando que también es un show para mí que entonces aparece hay una japonesa que se llama Miko Hatsune no sé si se se puede se pronuncia así porque yo no sé japonés pero eso es una muñequita una muñequita manga divina preciosa a la que le hicieron un holograma y esa mujer esa mujer llena salas de conciertos y se está casando con todo el mundo se casa con la gente o mejor dicho la gente se casa con ella ¿cierto? entonces ahí qué está sucediendo con el ser humano y con las relaciones del ser humano con los otros ¿cierto? hasta qué punto yo me caso y hago una ceremonia de matrimonio con un holograma y le digo es que yo la amo yo la amo a ella yo amo a Hatsune a Miko Hatsune aquí tengo que mirar porque no me aprendí ese nombre tan raro pero cuando yo ve eso no es la primera vez que vemos eso en las redes ¿cierto? María María Garela que la veo riéndose yo sé que lo ha visto por ahí cuando yo lo mencioné aquí mi hija me dijo claro esa se casa con todo el mundo pero entonces creo que ese tema psicológico es un tema que hay que que si bien se ha tocado no se ha abordado a profundidad y con esto es que para que pues para que haya digamos una una consideración importante de esa ética o de esas relaciones morales o sentimientos con el tema de inteligencia artificial lo que sí tenemos que hacer es preparar a los que vienen detrás de nosotros prepararnos nosotros porque pues ahí nos vamos quedando cortos como ahorita decía Andrea ¿cierto? pero también preparar estas nuevas generaciones a ver cómo se abordan esos temas de IA para que sean un complemento para tu vida pero no que se vuelva en tu vida y tú te permitas cosas que son para los estándares morales generales un poco como extrañas entonces lo que necesitamos es preparación preparación para todo lo que viene preparar a nuestros niños preparar a a las siguientes generaciones bien para que usen bien estas herramientas que son valiosas comparto con mis compañeras claro tienen muchísimas cosas buenas finalmente los malos terminamos siendo nosotros porque no sabemos usar bien las cosas gracias Andrea para terminar cuál sería tu percepción pues digamos que en temas de comunicación yo siento que va a haber algo con los copies o con bueno los copies son los que escriben textos o con los CEOs que son también personas que hacen CEO pero más optimizados o sea no es solo escribir sino también un CEO técnico y yo siento que ahí no sé qué vaya a pasar porque digamos si yo soy un copio de un CEO pues yo voy a aprovechar esta herramienta pues para salir más rápido de mis tareas pero yo no sé qué va a pasar si al fin pues se van a desaparecer estos roles o va a haber un especialista en inteligencia artificial para CEO que sería súper curto pero pues eso es como algo que yo no he visto mucho en la discusión y que siento que o sea como que la misma gente ya lo utiliza pero como que no lo dice como ay no esto es propiedad entonces creo que es un tema que no se ha abordado desde MIA y otra es que yo siento que es como lo que hablaba de pronto Janet como la inteligencia artificial en el amor entonces como que yo no sé si alguna vio o de pronto acá alguno de los asistentes vio Hair que es como una película que literal te hace novio o novia de una inteligencia artificial y que al final es es eso como que pues tú no vives una inteligencia artificial porque un humano no pudo entonces es eso como no sé si va a abrirse esa discusión en algún momento pero yo creo que sí y en el tema psicológico es eso como yo leo mucho sobre psicología y y si uno paga terapia es porque tú tienes que trabajar unos temas en ti de tu pasado o de tu presente pues para ser una mejor persona en el futuro y siento que si la inteligencia artificial pues en vez de ir a terapia pues consigo ese novio y me llena ese vacío pues ahí va a estar difícil porque no sé qué más traumas psicológicos pueden haber más adelante si tú no trabajas ese tipo de cosas y ya creo que sería eso en el amor y en la psicología está como medio el tema bueno muchas gracias estos minuticos finales entonces los dejamos para abrir preguntas del público creo que nos da espacio para hacer un par de preguntitas que nos quedan seis minutos entonces si alguno de los asistentes quiere abrir su micrófono y formular la pregunta o escribirla por el chat yo tenía una dudita con respecto a la democratización digamos así de estos grandes modelos como qué opinan al respecto debería todo el mundo ser capaz de correr chat GPT en su computador solo digamos que algunas agencias permitidas por ejemplo en este caso en este momento solo digamos Bing bueno Microsoft y OpenAI pues lo tienen ¿no? y pues también hay discusión al respecto pero me gustaría saber qué opinan bueno esta pregunta es especial porque nos devuelve una cuestión que ya hemos hablado antes y es sí está siempre el paradigma por ejemplo del empresario como ok si no tuviera pues no te corraría pero también está la obligación de los costos añadidos a correr uno de estos modelos y el preentrenamiento o sea la cantidad de información que necesita uno de estos modelos para preentrenarse es gigante y son miles de millones de dólares la cantidad de dinero que se necesita para poder ponerlos a correr entonces puede que tal vez en el ideal gustaría que cada uno pudiera correr esto de manera gratuita dentro de su propio computador pero también hay unos costos añadidos con los que pues la mayoría de las personas no podemos correr sobre todo también que necesitas un computador con muy buena potencia para para correr uno de estos incluso por ejemplo algo un modelo open source como como llama necesitas un súper computador para poder para poder correrlo entonces ahí está la pregunta realmente es obligatorio o sea los estos modelos open source ya existen pero es necesario que nosotros brindemos esta democratización de que las personas puedan correrlos dentro de sus computadores yo creo que no esa es mi posición hay un tema que yo introduciría y es el motivo por el cual en este momento son gratuitos es porque los están probando con las personas que los están usando entonces el lucro que sacan estas compañías al dejar sus modelos abiertos atemporalmente es validar que efectivamente son útiles son usables y tendrán mercado después lo más probable es que se vuelvan de pago muy pronto una vez hayan pasado esa etapa de prueba y que sepan que efectivamente la gente los usa entonces ahora te cobro es un poquito como el camello que te da la prueba para que sigas adicto sí o sea en este momento estas compañías no son ONGs son empresas y ahorita los tienen abiertos para probarlos y básicamente quien los usa les está afinando el algoritmo entonces tendría que ser que hubiese un interés de los gobiernos para que las personas tuviesen acceso a esa tecnología que los gobiernos pudieran poder tuvieran el poder económico para hacer digamos una compensación y facilitarlo a quienes cuando esto se vuelva de cobro no tengan acceso porque lo más probable es que en unos años van a hacer planes de suscripción si no es que antes estoy de acuerdo contigo Isabel sí para mí gracias la forma como lo dices no es una ONG si son empresas que buscan vender sus productos y como en muchas ocasiones nos ha pasado cierto pues aunque yo creo que está más que probado porque es que yo no sé cuándo empezaron exactamente los chat GPT pero 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 desde me han dicho cada día en su primer mes desde que lo abrieron fueron 10 millones de usuarios cada día en ese primer mes o sea la gente se fue ahí mismo entonces sí y si lo dejan mucho rato gratis va a pasar como cuando empezaron a decir que entonces nos van a cobrar el whatsapp y todo el mundo se le para el pelo como se les ocurre y bueno y en fin pero sí llegará el momento en el que cobre pero con respecto a tu pregunta Isa yo sí pensaría que que este oráculo informático o mejor mejor dicho esta herramienta que puede ser de mucha utilidad para muchas cosas para avanzar más rápidamente en muchas cosas debería poderse usar por todos pero pues diferente a lo que dice María yo digo sí pues debería democratizarse la herramienta pero antes de eso vuelvo insisto con el tema de preparar a las personas o sea porque no estamos preparados así como no estuvimos preparados para las llegadas de las redes sociales o sea en las redes sociales pasan muchas cosas infinitamente horribles por falta de preparación de todo el mundo de saber usar la herramienta para Andrea que trabaja en Mercados y las redes sociales son maravillosas o sea es una herramienta súper potente para su trabajo y ahí tiene un mundo entero para llevar lo que ella quiere llevar ahí pero el problema ahí no son las redes sociales es que no las sabemos usar es que nuestros niños no aprendieron cómo hacer un buen uso de ellas entonces ellos están viendo y haciendo cosas que no deberían estar haciendo porque no hubo una preparación previa eso nos atropelló y nos dejamos atropellar y algunos digamos han ido volcando su conocimiento y su trabajo hacia un mejor uso de estas herramientas pero cualquier cosa que llegue así en esos en esos niveles tan atropellantes a la humanidad pues nos pueden hacer daño si no sabemos cómo manejarlo entonces que sí debería democratizarse sí pero que los gobiernos además de tener la platica para poderla democratizar inviertan primero en un tema de formación amplio poderoso y responsable para que la gente de verdad pueda progresar con el uso de estas herramientas y hacer cosas mejores para la humanidad y la devuelvan Andrea puso acá en el chat que sería bueno preguntarle al chat al parecer la pregunta está vetada hay ciertos temas específicos que están vetados preguntarlos y que en algunas ocasiones el mismo contesta que no puede responder y en otros simplemente contesta otra cosa bueno y Andrea cerrando entonces la pregunta de la que hizo bueno ahí hago una oposición no es que me encanten las redes sociales yo trabajo para las redes sociales pero por mí yo ya haría un ¿cómo se dice? un eso tiene un nombre un cuando uno hace dieta ¿cómo se dice eso? un 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 detox un datos detox un detox de de redes sociales pero pues es que yo trabajo para redes sociales entonces a veces como desconectarme no es tan fácil entonces lo hago el final de semana como que no veo nada de redes sociales y pues como yo tengo la ventaja de 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 saber que es en redes sociales yo bloqueo mucho contenido porque no no o sea no es que me encante tampoco las redes sociales pero pues es la forma en que gano pues dinero entonces pues bueno y creo que es más eso saber cómo utilizarlas y si enseñarle más a los chiquitos cómo deberían utilizarlos ok en el tema de democratización de la inteligencia de la información yo creo que lo que puede pasar y y lo hemos visto como en varios casos es que va a ser gratuito pero nada es gratis en la vida entonces lo más posible es que sea con un tema de la información eh como facebook twitter instagram linkedin de alguna manera van a monetizar y eso puede ser por las empresas google google también pues lo hace google es un buscador gratuito para todo el mundo y te trae toda la información pero le cobres a las empresas y ahí está el negocio y yo creo que va a ser va a seguir siendo gratuito y que en el tema de democratización de la información pues está re bien porque es que también tú estás entrando información que jamás has tenido acceso pero lo malo de esto es que pues esa información la van a tener las empresas o los mismos dueños de esto y esa va a ser la forma creo que se va a monetizar para mí bueno les doy muchísimas gracias nos pasamos unos minuticos de la hora muchísimas gracias la foto la foto adiós espérate que si logro acá la foto con los speakers y los chicos bueno las personas que quieren aparecer peinémonos bueno si la foto acá rápidamente y bueno está una dos tres y va a quedar grabada va a quedar grabada para las personas que no hayan podido asistir muchas gracias a los panelistas por todos pues todo lo que nos compartieron que me pareció excelente y a las personas que asistieron también muchas gracias por su presencia bueno muchas gracias gracias a ti y al si te Hernán.